1, 2, 3, estamos aquí otra vez en esta serie de videos buenos días amigos que tal, como están, esperen a Dios que se encuentren bien así que aquí tenemos a todo el grupo organizado el tema de este video va a ser dar a conocer la moneda nacional de nuestro país aquí de Guatemala aquí tengo los billetes yo y cada quien va a dar una explicación, una narración una explicación que se puede comprar, que se puede hacer con tal billete que nosotros manejamos aquí en Guatemala así que, por favor amigos aquí les voy a hacer la entrega de un billete a cada uno de los integrantes a ver, quien nos va a dar mejor la explicación vamos a ver lo tenemos por aquí ok bueno ahí estamos vamos a darle ¿quién tiene el día 100? ¿quién tiene el día 100? Marcos Marcos ya lo sientes una vez daba la charla antes cuando le empezaron ¿ah? no, empecemos desde el más chiquito vamos a darle porque el voto dice que quiere desde el más chiquito hasta el más grande no, del más grande mejor toma voto este no voy a decir el día 50 porque realmente este es un jornal de Guatemala así es ¿quién tiene el día 100? ¿cuál es la ficha? ¿cuál es la ficha? ah, la ficha es la de 50 50 aquí está tu piso esa es mi vida y yo listo tu pago no, 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 no ¿ah? no, no ¿ah, una ficha que es? el día 100 ¿cuál es la ficha? ¿cuál es la ficha? ¿cuál es la ficha? ¿cuál es la ficha? ¿para qué quieres la ficha? para comprarme porque eso le daban para arriba a la escuela Daniela Dios vamos a ver y aquí tenemos ya tiene un quetzal ahí quédate con el día el día 10 y aquí está el otro mira uy bueno entonces ¿qué? ¿con quién empezamos? no hay mucha diferencia entre el tiempo ¿ah? con el más pequeñito ¿quién tiene la ficha más pequeña? un hombre ¡ah! ¡corro! ¿qué va a pegar con 5 centavos? 5 centavos dice bueno no sé quién ha vivido más tiempo este que todos aquí oye él lo hace así que así que ¿ah? un vierte de así y te alcanzan las hermanas ok bueno muchachos vamos a conocer la moneda nacional aquí de nuestro país así que aquí tenemos a Rudy así que aquí tenemos a Rudy y él es el que nos va más o menos ahí a ver mostrarnos la monedita ahí aquí tenemos una de a 5 centavos y una de a 10 centavos va ajá para poder conocerlos bien ahí está ok entonces que y eso que el de en qué año de qué año somos mira yo pues no soy muy antiguo ni muy reciente pero bien yo soy del año de 1980 ajá ajá ahorita creo que sí soy el mayor de ustedes va dando en 38 años sí mayor sí la verdad de que en mi tiempo con esto yo podía comerme o beberme un refresco y una galleta ¿sólo con el diacigo que comprabas? con esto compraba únicamente una galletita ¿esas que valen ahora? que valen ahora 50 centavos con 5 centavos con 5 centavos mira cuánto ha subido ya esto te puedes beber un refresco un refresco de esos de bolsita ajá ajá únicamente va eso solo un refresco solo un refresco ajá entonces en mi tiempo verdad a nosotros cuando estaba aproximadamente unos 5 años o 6 años me daban 25 centavos yo con 25 centavos entonces me tomaba un refresco de cola y dos galletas y todavía me sobraban de lata de lata ya había cola de lata vos ya no o sea que era que te digo yo pepsi cola ah pepsi cola pero ahora a este tiempo esto acá ya no vale incluso y que compras ahora con eso no nada nada no 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 te lo reciben en ninguna tienda ya no ya no ni un chicle ya 5 ya no hay ya no hay ajá anda a comprar algo que lleves 95 centavos sin los 5 centavos no te dan sin los 5 centavos en la tienda regresa a buscar a los 5 centavos entonces si tiene valor pero tampoco ya en moneda ya no te lo reciben ya no ajustado con moneda ya no te reciben con esto digamos que des esto sabes por qué por qué está todavía existente aquí por qué porque en los bancos cuando vas a cobrar un cheque o vas a sacar algún dinero o algo te dan centavos entonces ahí te dicen usted tiene alcanza 195.99 un centavo que sea en el banco te lo dan pero ya tú ya no haces nada vos no haces nada con eso porque eso está devaluado bueno entonces lo vamos a votar entonces ese billete ya no vale ya no ya no ya no vale ya no vale ¿quién tiene el otro el otro billete ya que sale ya 50 ah no 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 espérate no choca Willy Willy ¿cuánto despiso te vas a pagar para ir a la escuela? si o que sale pochito a vos si que sale o sea que si te da eso ¿qué? no compras nada entonces si te da la choquita ajá ¿qué compras? ¿qué compras con la choquita? solo un chicle solo un chicle que los que valían 5 centavos antes los que valían 5 centavos fue 25 centavos vamos a ver la choca Willy mandalo ahí ay dios la choca mira muchacha aquí hay personas que quieren ver la choca bien ahí está la choquita ok muy bien Willy bravo Willy lo que compras ahorita fue un chicle con una choca ya puedes comprar un pan con frijol solo que tienes que ajustar toda la semana una choca al día ajustando unos 25 a 25 ok ahora quien tenemos por aquí a Cristian Simón vos querías tenerle 50 centavos baja ajá esta moneda en sí antes eran billetes de ahí ya donde se firmó la paz comenzaron y ya salió la moneda verdad que es la de a 50 la de 50 centavos ajá les voy a enseñar como era un billete de 50 antes verdad vamos a verlo mira eso estamos hablando de hace 7 años a Tecumuman va ajá la firma de la paz fue en el 98 hace que 10 años verdad 10 20 años que se eliminó este billete este si te das cuenta este es de 1998 fue el último que hicieron mira increíble aquí está hasta cuando fue que se terminó ese dinero que ya no lo pasa es que mira pues él siguió corriendo pero de ahí los recogió todos del banco los pudo llegar hasta el 2005 todo eso todavía se miraban unos que otros si te das cuenta tiene a Tecumuman de logotipo verdad y aquí atrás que es el escudo tiene las ruinas de Guatemala Simón verdad cuánto crees que es el valor de ese dinero ahorita de ese billete ahorita si alguien te lo quiere comprar así no te podría decir porque el dueño es ese para alguien que le gustara la colección le da algo ahí para las aguas ajá una y de ahí ya salió la moneda verdad porque como el billete venía se deterioraba que había gente que escribía cosas en él había gente que lo hacía y entonces se iba desgastando verdad entonces ya le decidieron la moneda entonces ya salió más segura que es más segura a la vez verdad porque la dejas caer vos y que te compras cómo vas ahorita pues fíjate que sabiendo bien la economía puedes comprar algo que te sobresale y todo que es una media libra de sal media libra de sal ajá que la sal vos sabes que todas las comidas la lleva y a la vez puedes comerlo con una tortillita caliente la gama ya va sobresaliendo verdad pero si venimos nosotros y no sabemos administrar nuestros bienes o nuestro dinero aunque te den 100 guetzales no vas a salir adelante verdad y para la tortilla ya no alcanza hay que cultivarla para que salga verdad ok muy bien entonces aquí tenemos más quien tiene el de guetzales ah vos tenés ella tiene no ella tiene un de guetzales que va a echar pina que bien hay que ver a ver el de guetzales que compras con eso el de guetzales en moneda cuantos están para la escuela 2, 3, 4, 5 cuantos están 3 3 que están que compras allá un de guetzales y dos de guetzales de guetzales de guetzales de guetzales yo tengo la de guetzales yo tengo la de guetzales de guetzales porque Cris tenía una de guetzales también tenía una de guetzales o sea que es un guetzales ajá entre las dos entre las dos se ajustan entre las dos chiqui qué ha pasado vos tenés guetzales yo tengo vamos a ver mostrándonos ahí tengo ajá el que es así como de papel y el que es de el reciente y el antiguo ajá el antiguo y el reciente uno se moja y el otro no aunque se moja y el otro no no se rompe como el otro entonces qué diferencia hay entre este y el otro a ver qué que es de papel uno es de papel y el otro es de plástico plástico y cuál es el mejor este este mira que te digo yo la verdad es que los dos tienen su su defecto porque este que el nylon que ese reciente es muy sensible se rompe se rompe entonces le haces una pequeña se va se descaja de una vez en cambio el otro él se te rompe algo pero él te dura más todavía se puede pegar ajá porque el papel ese papel es más resistente que el nylon y ahora que chiqui que te puedes comprar con esto que es lo que este no lo pasan ya porque no tiene esto ya no lo pasa miren no lo pasa quiero ver la diferencia entre ese y ese que tiene esto y este ya no lo tiene es verdad ajá y tiene una cara y aquel no eso es lo que yo estaba cuando iba a la escuela un quetzal desde cuando entré de primero a y hasta que llegué a tercero básico dos quetzal es nada más que compraba yo lo que hacía era mejor no salía de recreo porque como si me alcanzaba un fresco nada más y mejor yo decía no tengo hambre pero solo yo sabía el hambre que tenía pero mejor me quedaba ahí ¿cuánto quetzal estaba mi papá para ir a la escuela? uno ¿solo uno? y entonces de cincuenta sí dos tocoillos de banano eso es lo que más me gustaba o sea que si mirabas un sándwich de pollo y todo eso ahí tenía que agotar yo decía a mí yo no tengo hambre decía pero me ardía de todo pero así me fui acostumbrando y bueno ahorita ¿por eso te dio gastritis? no yo no tengo gastritis ¿no tienes gastritis? no yo no tengo gastritis ah ya 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 porque siempre cuando me iba por escuela siempre por mí por eso me daban un quetzal nada más y yo me sentía feliz con un quetzal ¿y te daban dos? hasta mucho más hasta mucho más porque ya me alcanzaba el chicharrín pero como antes antes había quetzal ya ahorraba la antorcha ahorita en dos quetzales ajá y bueno ahorita aquí está el quetzal aquí lo estoy mostrando que bonito mi país no digo mi billete ah sí ajá entonces la chiquita aquí dice que compramos dos tocoillos dos tocoillos bueno para los que no saben que es tocoillo es una bolsita este helado le dicen más que todo helado como dicen así con agüita y un poquito de azúcar así es bueno entonces ¿quién más tenemos aquí? ¿quién tiene el billete de 10? de 5 de 5 ¿quién? Gerson no falta otro billete ¿no? ah ¿de dos quetzales nadie tiene? no no ¿ven hay? ¿hay de dos quetzales? de 5 ¿existe? ¿existe dos quetzales? no existe no existen dos quetzales ah de dos dólares ah es que yo pensé que estaba en Estados Unidos de dos dólares sí dímelo Gerson eso es lo que está tu mamá de escuela mamá no no ¿cuántos te dan? tres quetzales ¿ah? tres quetzales no te creas si de verdad ahorita tres quetzales mira pues le da tres quetzales pero en dólares ajá y y que compraste la ofrenda ahí vos es verdad que te agarrás la ofrenda no va no eso es malo dices mira pues ¿qué compraste con tres quetzales Gerson? o con cinco quetzales una libra de azúcar y una bolsa de agua pura una libra de azúcar y una libra de agua pura nunca y digamos que es para vos para que vos te lo gastes ajá una granazón ajá es del microbio ¿qué compraría? una 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 fruta fresca así es el billete ya sigo aquí me mostré para ver para que dé a conocer bien bueno amigos vamos a seguir con el siguiente video porque nos toca con el billete de adias ¿quién tiene el billete de adias aquí? Daniela entonces este ejército pues solo nos mostró eso y seguimos con el siguiente ¿qué es el billete?